Cada año existen diferentes convocatorias que los estudiantes del Tecnológico Etoxto Gutiérrez pueden atender para desarrollar lo que se conoce como la instancia de verano con un científico. El programa que ya emitió su convocatoria es el programa del Verano con un científico que postula el programa de fortalecimiento de la investigación del postnado del Pacífico, mejor conocido como el programa Delfín. Si los chicos entran a la página del Delfín, cuyos datos ya van a aparecer, yo supongo que el día de mañana en la página del Tecnológico Detección Gutiérrez, ahí van a poder ingresar y conocer con mucho más detalle todas las fechas importantes. El programa Delfín tiene la característica de que el chico o la chica tiene que reunir ciertos requisitos. En este caso, dado que las carreras que ofertamos en el tecnológico son carreras de ingeniería, el promedio mínimo que se solicita es de 85. Con ese promedio, digamos que es el primer requisito. Ser alumno de edad, tener un promedio mínimo de 85, tener el seguro médico activo, entre otros documentos que van a ir los chicos reuniendo. Para que toda esa documentación se reciba a través de mi persona y se envía posteriormente a un comité evaluador. Este comité evaluador revisa todos los documentos y posteriormente envía un listado con la puntuación que cada estudiante ha obtenido. Y ya aquí en el tecnológico, en función de los recursos económicos asignados al programa, se destina un cierto número de becas que oscilan entre 8 y 10 becas, dependiendo, insisto, del presupuesto asignado al programa. En este programa, denominado Delfín, también existe la posibilidad de que si un chico, a pesar de que reunió los requisitos solicitados por causas de presupuesto, no puede tener el apoyo que el tecnológico le da. Y si así lo considera, puede asistir con recursos propios. Entonces, existe esa alternativa. Está también ya disponible la convocatoria que emite el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Cheques, la convocatoria del COSITECH. En ese programa también se solicita un promedio mínimo, que nuevamente para nuestros estudiantes del tecnológico es de 8.5, puesto que todos los estudiantes son de carrera de ingeniería. Adorado a eso, también existe otra serie de documentos, un currículum vitae resumido, unas cartas de recomendación, servicio médico actualizado, que también deberán los estudiantes reunir y llevarlos, ahí sí, llevarlos a las oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología, que está ubicado en el Museo de Ciencia y Tecnología, que está rumbo al zoológico. En ese lugar recibirán esos documentos y también ahí existe un comité evaluador, que dará un resultado posteriormente en el que se menciona que estudiantes van a ser beneficiados por la beca que esa entidad otorga. Tercera convocatoria. La tercera convocatoria es la que ofrece la Academia Mexicana de Ciencias. Para ello habrá que ingresar a la página de la AMC, cuyos datos de ingreso también ya aparecerán en el banner de la página de nuestro tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El estudiante ingresa. Hasta hoy día, que es 11 de febrero, aparece el póster, pero todavía no aparece la convocatoria. Según el aviso que ahí se muestra, dicen que en no más de dos semanas ya aparecerán los datos más amplios en cuanto a los requisitos que van a tener que cumplir. Ahí le adelanto en el sentido de informar que para aspirar a la beca que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, el promedio mínimo es de 90. Entonces, en ese sentido es más riguroso. De ahí en fuera, nuevamente, cartas de recomendación, cartas en las que el estudiante manifiesta el por qué desea participar, su seguro médico activo, etc. Toda esa información los estudiantes la pueden bajar de la página de la Academia Mexicana de Ciencias, reunir toda la documentación y nuevamente a través de mi persona, envío por paquetería todas esas solicitudes y el resultado la Academia lo da a través de su página. Como el chico ingresa sus datos a la plataforma, ahí mismo se va a poder enterar de si fue o no beneficiado por esta beca. Entonces, ahí tenemos tres programas. Un cuarto programa es el denominado Verano para la Innovación en la Empresa. Este programa es financiado por la Fundación de Educación Superior Empresa. Es decir, es una fundación en la cual las empresas otorgan la beca para que algunos estudiantes vayan a una estancia a las empresas que ingresaron sus datos y que están interesados en captar estudiantes. Y esta estancia demora pocas semanas. En este verano 2015, por ejemplo, van a haber tres periodos de verano en la empresa. El primero va a ser del 15 de junio y hasta el 30 de junio. Segunda estancia, del 29 de junio al 14 de agosto. Y tercera, del 20 de julio al 4 de septiembre. En esta, la estancia es más corta. El chico se va a una empresa a trabajar tratando de apoyar en algún problema planteado por la empresa en cuestión. Y nuevamente, uno ingresa datos a través de la página de Veranos con la Fundación de Educación Superior Empresa. Página que aparecerá, insisto, también en el banner de la página de Tecnológico de Educación Superior Empresa. Ahí, en más o menos una o dos semanas, ya van a aparecer todos los requisitos que el chico debe de reunir. Esto significa, pues, que en los primeros días de marzo, esta fundación emitirá ya los requisitos. Y también es importante que el chico, la chica, revise los requisitos y una vez que ha cumplido con todos esos requisitos, sus datos los sube a través de la plataforma de esta fundación. Esta, por ejemplo, no entrega nada conmigo. Es directamente el estudiante con la fundación. Y nuevamente, a través de la página, aparecerán los datos de los estudiantes que van a ser beneficiados para esta estancia. Entonces, como pueden ver ustedes, ahí, como pueden escuchar, existen diferentes alternativas. Es importante recordar que en cada una de ellas el alumno debe ser regular, es decir, debe ser un alumno que no ha reprobado asignaturas, que tiene un promedio mínimo de 85 para la Academia Mexicana de 90 y que además reúna otros requisitos que vendrán cada uno en la respectiva convocatoria. Para cualquier duda, les informo que habrá una reunión de carácter informativo. Es importante que los chicos y chicas traten de asistir a esta plática informativa para que aclaren cualquier duda. Aunque, insisto, cada convocatoria es muy clara en cuáles son los requisitos. Los requisitos, si uno no los reúne todos, como dice ahí, claramente en la convocatoria, pues no es posible participar. Entonces, si alguno tiene duda ya muy particular, pues podemos verlos, insisto, el día 23 de febrero, que es lunes, a las 3 de la tarde, en la sala audiovisual del edificio Z. ¡Gracias!